Hola, bienvenidos. Soy Ana Mejías, trabajo en el Servicio Jurídico de UGT y vamos a presentaros ahora el módulo 6, la lección 2. La lección 2 de este módulo está destinada a la gestión del convenio colectivo y creo que lo fundamental es explicar qué queremos decir cuando estamos hablando de la gestión del convenio colectivo. Mirad, en principio nos ha parecido oportuno hablar de esto que denominamos gestión de convenio colectivo cuando efectivamente ya hemos tratado absolutamente todos los temas que llevan a la consecución del acuerdo, a la consecución de la firma del convenio. Es decir, en temas anteriores nosotros hemos visto cómo se constituye la mesa electoral, quiénes son las partes legitimadas para negociar el convenio, cuál es el contenido del convenio colectivo, cuál es la vigencia del convenio colectivo, pero desde el punto de vista sindical hemos llegado a la conclusión por experiencias prácticas muy relevantes de que los trabajadores participen en la gestión de las condiciones una vez pactada en los convenios colectivos da un plus muy relevante, muy importante que hay que tener en consideración. Bueno, pues vamos a ello. La primera cuestión que tenemos que tener en consideración es cuáles son los elementos necesarios para llevar a cabo esto que hemos llamado la gestión de las cláusulas negociadas o pactadas en convenio colectivo. Y los elementos fundamentales, quizá el más relevante es tener en cuenta que tenemos que cambiar a un nuevo modelo de relaciones laborales, un modelo basado fundamentalmente en un clima de confianza. Hay que partir de la situación, hay que partir de que esta nueva situación generada tras la firma del convenio colectivo ya no es una situación de intereses encontrados, es una situación posterior a la negociación en la que las partes han llegado a un punto de acuerdo y de lo que se trata es desde optimizar la gestión de esas condiciones. Así pues, la participación de los trabajadores en la gestión de las condiciones de trabajo se releva como fundamental teniendo en cuenta que ha de partirse de un clima de confianza, de una interlocución fiable entre las partes que forman esta gestión, es decir, la representación de los trabajadores y las personas que se designe en la empresa, generalmente las personas de la dirección de la empresa, una corresponsabilidad también necesariamente, es decir, en definitiva, de lo que se trata es de negociar sobre intereses compartidos y de buscar soluciones eficaces para ambas partes en lo que implica la aplicación del propio convenio colectivo. Esto desde el punto de vista de las empresas también es muy importante, obtiene muchísimo interés porque en la práctica con un coste económico muy pequeño o prácticamente con un coste económico cero, se puede llegar a alcanzar niveles más altos de competitividad, de calidad, de excelencia, de desarrollo tecnológico, siempre y cuando estemos integrando a la representación de los trabajadores en la gestión de la organización del trabajo, en la gestión de las condiciones pactadas en los convenios colectivos. Vamos a ver un ejemplo. Si los propios trabajadores que están prestando servicios en una empresa se encargan de hacer la valoración de puestos de trabajo, si los trabajadores o los representantes de los trabajadores se encargan de vigilar y aplicar las normas de seguridad y salud, evidentemente están evitando un coste o están consiguiendo que la empresa tenga menos costes, están optimizando la productividad, están rentabilizando precisamente las condiciones de trabajo y eso necesariamente va a repercutir sobre la buena marcha de la empresa y sobre la gestión desde el punto de vista de la organización del trabajo. Ahora bien, lo siguiente que hay que plantearse es si en el ordenamiento jurídico español nosotros tenemos elementos suficientes para hablar desde el punto de vista estrictamente jurídico de lo que implica la gestión de las condiciones pactadas en convenio colectivo. Dicho de otro modo, ¿es posible actualmente con el ordenamiento jurídico, en concreto con el estatuto de los trabajadores, hablar ya de una gestión de convenio colectivo, de las condiciones pactadas en el convenio? Pues la conclusión o la respuesta es necesariamente afirmativa. Desde nuestro punto de vista, estos fundamentos o estos elementos se asientan en cuatro pilares básicos. El primero es que gran parte de las políticas de recursos humanos, según el estatuto de los trabajadores, se basa la información, la participación o requiere del acuerdo de los representantes de los trabajadores. El segundo fundamento o elemento es que el artículo 64 del estatuto de los trabajadores, cuando requiere de la consulta de la representación de los trabajadores para tomar la decisión un empresario, habla del concepto de consulta y esta consulta no es una mera interlocución o un mero trámite formal, sino que consulta, según el propio artículo 64 del estatuto de los trabajadores, refiere a algo más, a algo más comprometido, al establecimiento de un diálogo entre la representación de los trabajadores y la empresa. En tercer lugar, otro de los pilares sobre los que se fundamentaría este derecho o esta posibilidad de gestionar las condiciones pactadas en convenio colectivo, es el número tan importante de ocasiones en que el estatuto de los trabajadores requiere del informe previo para la ejecución por parte del empresario en cuestiones tan fundamentales de la organización de la propia empresa, como, por ejemplo, puede ser las reestructuraciones de plantilla, el traslado total o parcial de instalaciones, las reducciones de jornada, los procesos de fusión, la absorción o modificación del estatus jurídico de la empresa, la implantación de sistemas de organización y control del trabajo, la valoración de puestos de trabajo, en definitiva, cuestiones fundamentales, esenciales, para la vida, para la marcha de la propia empresa, en la que es previo, necesario y exigible el informe de la representación de los trabajadores. Por último, queda plantearse cuál sería el contenido de estas prácticas de gestión que estamos comentando y, bueno, pues a título ejemplificativo, nos hemos permitido incluir en la lección, en el texto de la lección, algunos ejemplos. Entre ellos estaría la gestión desde el punto de vista organizacional, la gestión de tiempo de trabajo o la gestión de las competencias profesionales y de la formación. Pero, a modo de conclusión, hay que decir que desde nuestro punto de vista, la gestión de las condiciones pactadas en convenio colectivo podía abarcar absolutamente todo el contenido material del convenio colectivo. Es decir, podía abarcar desde la contratación, desde el reclutamiento de los trabajadores, desde las prácticas de selección, a todas y cada una de las demás cláusulas de desarrollo del propio convenio colectivo. Os invito a reflexionar sobre ello y a ponerlo en práctica si tenéis posibilidades. Por último, no quisiera dejar de mencionar o de recordar que en el módulo 7, apartado primero, dedicado a los actos o a los modelos del convenio colectivo, al modelaje de todos los actos del convenio colectivo, existe un modelo de gestión de convenio colectivo. Es decir, hay un acuerdo de gestión de convenio colectivo en texto que podéis consultar y que podéis utilizar. Muchas gracias por vuestra atención.